Las cuatro duplas mexicanas de voleibol de playa que vieron actividad en la ronda clasificatoria del Challenge Guadalajara finalizaron su participación en el torneo del Tour Mundial de Voleibol de Playa, puntuable para el ranking olímpico. Katherine Albarrán, Geray Vidaurrazaga, Ivana Rivera y Susana Torres, Ricardo Galindo y Ociel Aguirre y Carlos Ayala, junto con Antonio Vargas, fueron los binomios mexicanos que en la primera jornada del certamen quedaron eliminados. Deportes RTQ ¡Gracias!